Si ustedes saben contar entonces no cuenten conmigo en este dico Todo el mundazo a la trompa y quedamos amigos Café el dough, un bote y un trago de ñapa Por yo te inventando dico, hay peli menor sin tapa Los póker trae el ron, voy de rumba con bombón Me muevo, sueno tindón, grande pero juguetón Frío en barrio calentón, que pa' ti son son apache Siempre activo como tarjeta TH Ploté en este dico, y no soy acá ni tan Migos, torranos y acaban como tenis de try one Con Plutón y Saturno, en Guille viaja el espacio Cuando deje de sonar, voy a grafitear palacio Wey, llego la party, viri hagan cuclilla Llevan dos años y ya tengo tres soberanos en la gotilla Yo lo dejo inválido, con dos plomazos en las rodillas El soberano es para, y se paran de la silla Patrueto indio, tengo tola y su lanza no me alcanza Man indio, se respeta, deje su falsa alabanza Mientras ustedes huelen, soy otra fragancia Soy de ustedes, pero mantengan su distancia Sin demás, Daniel el tema, porque me llamo el autor Leje el rey, ponte a hacer películas, maldito actor Está palo, pero sin demás Un trago al piso pa' que beban los difuntos Si ustedes saben contar, entonces no cuenten conmigo En este disco, todo el mundazo a la trompa Y quedamos amigos, café el dough Un bote y un trago de ñapa Por yo te inventando, digo Hay peli menor sin tapa Los póker trae el ron Voy de rumba con bombón Me muevo, sueno tindón Grande pero juguetón Frío en barrio calentón Que batizo en zona pache ¡Gracias! ¡Gracias!